El gobierno de la tarde, agradecer a toda la gente que esté en sintonía con nosotros, que nos hace saber, nuestros amigos en España nos escriben en Twitter, gracias por el favor de su sintonía. Vamos a escuchar en este momento el comentario del economista de la Z-101, nuestro querido Esteban Delgado. Gracias, iluminada, gracias a los amables oyentes de la Z-101, el gobierno de la tarde, los amables compañeros aquí presentes. Fíjense, siempre se comenta el tema de las remesas familiares, que es uno de los principales generadores de divisas en la República Dominicana, aun cuando no son divisas producidas por la propia economía de la República Dominicana, sino que son divisas producidas por nuestros compatriotas en otros países. El año pasado, y quiero hablar del año pasado y también voy a hablar un poquito de lo que va de este año, pero en el caso del año pasado, para enfocarme en una situación a la inversa. El año pasado ingresaron a la República Dominicana remesas por el orden de los 10.402 millones de dólares, el 85% de esos dólares, 84.9 para ser más exactos, vino de Estados Unidos. Alrededor de un... desde España vino un 6.8%, desde Italia 1.1%, desde Haití entró remesas por 1.1%, eso serían más o menos 110 millones de dólares, 110 millones de dólares, y el resto de otros países. El punto es que, así como nosotros somos receptores de remesas, también somos emisores de remesas. El año pasado también, desde la República Dominicana, se emitieron remesas hacia otros países por el orden de los 703.6 millones de dólares. Es decir que, la República Dominicana, se pudiera decir que devolvió en remesas el 6.7% de lo que recibió el año pasado, porque ingresaron 10.402 millones y salieron 703.6 millones de dólares. ¿Hacia dónde salieron las remesas registradas? Porque no estamos hablando de las remesas de bolsillo, porque las remesas de bolsillo son imposibles de cuantificar. Esas remesas que se envían a través de un amigo, a través de una persona especializada en envíos de manera informal y así. Pero, de acuerdo con las estadísticas del propio Banco Central, el año pasado, el 74.9%, pudiéramos decir el 75%, de las remesas que salieron de la República Dominicana, fueron hacia Haití. Es decir, de los 703 millones de dólares, 526 millones de dólares fueron hacia Haití. Nuestros, los ciudadanos haitianos que residen en la República Dominicana, enviando remesas a sus familiares en Haití. 526 millones de dólares de los 703 que se enviaron hacia otros países. El 12% fue enviado hacia Estados Unidos. 12% de las remesas que emitió el año pasado la República Dominicana. ¿A Estados Unidos a quién? Bueno, recuerden que hay muchos dominicanos que tienen hijos en Estados Unidos, que están estudiando, becados o no becados, y entonces le mandan su dinerito para que tengan... Pero aparte de eso, también hay que tomar en cuenta que aquí en la República Dominicana, de acuerdo con las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social, hay alrededor de 1.250 trabajadores de Estados Unidos registrados como empleados, que tienen salario muy bueno, dicho sea de paso, un salario promedio que supera los 120 mil pesos mensuales en términos promedio de empleados o trabajadores norteamericanos aquí. Y esos trabajadores también envían remesas a sus familiares. O sea, no solo dominicanos que envían remesas a familias que tienen estudiando fuera, sino también ciudadanos que viven aquí, que son de otros países. En el caso de Estados Unidos, repito, un 12%. Ciudadanos de Canadá, ciudadanos de España, ciudadanos de Colombia, de otras naciones. No hay una contabilidad bien acabada sobre los ciudadanos de Venezuela, en lo que tiene que ver con el año pasado. Eso indica entonces que posiblemente muchas de las remesas que se estén enviando hacia Venezuela por parte de los ciudadanos venezolanos aquí, se estén enviando de manera informal o sean remesas de bolsillo, como se le llama, para no tenerla, para que el banco, lo que hace imposible que el Banco Central o las autoridades financieras puedan registrarlas. ¿Qué ocurre eso también con Haití? Nosotros enviamos 526 millones, los haitianos mandaron 526 millones de dólares en remesas el año pasado hacia Haití, pero sabrá Dios cuánto enviaron de bolsillo, porque los haitianos, contrario a los demás extranjeros, son los que menos usan, en términos proporcionales, mecanismos electrónicos formales, como remesadoras, como transacciones bancarias, para enviar sus remesas. Para que ustedes tengan una idea, los extranjeros que residen en el país utilizan alrededor del 85% de las remesas que envían fuera, las envían a través de remesadoras formales o de transacciones bancarias. En el caso de los haitianos es más o menos un 65%. Quiere decir que el otro 35% lo envían a través de operaciones de bolsillo, como se le dice, que es mandando remesas hacia el exterior. Entonces, para tener una idea, el año pasado, 6.7% de las remesas que nosotros recibimos volvimos a enviarla hacia otros países en forma de salida de dinero que también se le manda desde aquí hacia otros países. El caso de las remesas en lo que va de este año. El Banco Central acaba de emitir su informe sobre el comportamiento de las remesas en lo que va de este año. Y dice que en los primeros siete meses de este año ingresaron en remesas 5.669.7 millones de dólares. Eso es, señores, un 7.9% menos que lo ingresado en los primeros siete meses del año 2021, cuando recibimos 6.159.6 millones de dólares. Es decir, que las remesas siguen cayendo, siguen descendiendo en comparación con el año 2021. No así con el año 2020 o con el año 2019, antes de la pandemia, cuando llegaban menos remesas de las que están llegando ahora de lo que va de este año. Pero en comparación con el 2021 sí han caído, repito, un 7.9% los primeros siete meses del año. El mes pasado fue de los más significativos en términos de descenso porque el mes pasado llegaron 808 millones de dólares en remesas y el mes de julio del año anterior del 2021 habían llegado 896 millones. Es decir, una caída de menos 9.8%, casi un 10% menos de remesas entraron en julio pasado en comparación con julio 2021 y al juntar enero-julio los primeros siete meses del año comparado con los primeros siete meses del año pasado, la caída es de casi un 8%, 7.9%. Esos son alrededor de 480 millones de dólares menos de lo que recibimos el año pasado porque tenemos un marcador de 5.669 millones en comparación con 6.159 millones de ese mismo periodo del año anterior. ¿Por qué se vienen reduciendo las remesas este año? Bueno, eso tiene mucho que ver con el retiro de ayudas económicas de parte de Estados Unidos hacia los ciudadanos, trabajadores, tanto inmigrantes como norteamericanos también, que el año pasado hubo una gran asistencia económica por el asunto del COVID y este año pues ha habido un recogimiento de parte de las autoridades norteamericanas y tenemos que recordar que el 85% de las remesas que llegan aquí llegan desde Estados Unidos. Esta vez han venido bajando, estamos alrededor de un 83% de acuerdo con la estadística de lo que va de este año, más o menos un 83%, 84%, un punto por ciento al menos, pero como quiera, la mayor cantidad de remesas viene de dominicanos residentes en Estados Unidos. Y uno de los factores, Esteban, que ha influido enormemente es la restricción del circulante en los Estados Unidos como consecuencia de la subida de la tasa de interés allá para combatir la inflación. Entonces, menos circulante en Estados Unidos, menos dinero disponible de los dominicanos para enviar para acá. Exactamente. Aún cuando ha aumentado la oferta de empleo, se ha reducido el desempleo en Estados Unidos, ha aumentado la oferta de empleo, pero ya no hay tanto dinero en circulación. Recuerden que Estados Unidos tiene una inflación que ronda el 9%, señor, una inflación anualizada, y entonces ha venido subiendo el costo del dinero, como dice Héctor Rodríguez Pimentel, y eso ha limitado la posibilidad de nuestros dominicanos allá de enviar recursos hacia la República Dominicana en los montos en que los enviaba el año pasado. Por eso tenemos una caída de menos 7.9% en el envío de remesas este año en comparación con el año pasado, en los primeros siete meses. Francis. ¡Gracias por ver el video!